David ¡El segundo jandrán! ¡Relincha!¡Relincha,Relincha! Te lo estoy diciendo. Que tienes que tener cuidado, que no estés riendo tanto que te sofunca y tú. Pero oye, esto es para coger, es viejo, yo lo padezco desde que tengo 7 años, o sea, esto no es viejo, no, porque no, tú siempre tienes la cosa de cogerlo con los viejos, y tú eres un niño, tú eres un niño, tú eres un niño, abuelo ya y no se que hablas, vengo para que atraso. ¿No lo vieron? Michelle, Suto, oye, no hay dos milleras que bajen, que hay que celebrar, Michelle, Cuba. Suto, siente que Michelle, Suto. Fíjate que Michelle. ¡Aquí yo! ¡Aquí yo! ¡Suto! ¡Aquí yo! 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 Y esto que yo soy custodio de unos kioscos de alimentos que están cerca de aquí. Bueno, y esto que me pasé toda la madrugada esperando que amaneciera para venir a decirle al zurdo y a Michel que Cuba le había ganado y esto que abracieron la pelota. Pero cuando llegué, y esto que no había nadie en la garita. Bueno, cuando comprobé que estaba bien, lo solté y hasta que llamé a la policía. Y hasta que hice bien, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Oiga, a mí me decían Kid Barilla, porque yo era policiador. Era flaquito como un güey. Y este como una varilla. Pero lo que más me hubiese gustado hacer es policía. Y esa es una espinita que tengo clavada aquí adentro que no me lo he podido sacar. Bueno, pues ha sido de mucha ayuda ahora Kid Barilla. ¡Gracias! 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 Nosotros estábamos jugando ajedrí, estábamos entretenidos, pero estábamos en la garita. Es que aquí nunca ha pasado nada, compañera. ¿Usted está seguro de que era una mujer? Segurísimo. ¿Y puede describirla como era? Sí, sí, cómo no. La muchacha era de piel trigueña, pero blanca, rubia, para ser más exacto. Y los senos, discúlpeme, los tenía chiquitos. ¿Y cómo era el pantalón? Era un jean azul, azul. Ah, y traía un pullover rojo puesto. ¿Qué tipo de calzado llevaba, pudo ver? Ay, compañera, yo no recuerdo, ya le digo, todo fue muy rápido. Además, yo tenía mucho miedo de que nos fueran a dar un tajazo. Si no llegan a tener los cuchillos, otra cosa hubiera pasado. Hace... ... ... Hace seis, siete... Sí, siete años que soy el administrador. ¿Quién le avisó? Varilla. Varilla, el custodio. El que los encontró. Él me llamó por teléfono después de que le avisó a ustedes. Yo iré enseguida porque vivo cerca. ¿Había mucha mercancía? Bueno, figúrese. Llegó ayer sábado por la tarde. Y hasta el lunes no se empiezan las entregas. Voy a necesitar un inventario para precisar lo que se llevaron. Yo mismo me voy a ocupar porque tengo al jefe de almacén de vacaciones. Pero eso no tiene ninguna complicación, compañero. Ya le digo. Hasta ayer estábamos pelados. Además, existe la factura de lo que entró. Antes de que se vayan, yo se los entrego. Habitualmente, entran muchos carros al área de almacenaje. Figúrese usted. En días, en días no he entrado en ningún carro. ¿Hace qué? Ah, bueno, sí. Ayer entró el carro que trajo a la mercancía. Cómo no, cómo no. Los custodios tienen que reflejar en el reporte la entrada y salida de cada vehículo al parqueo. Pero, hay un panel de Cuper que no aparece en el registro de entrada. Sí, tiene razón. Es un vecino de aquí, pero está autorizado a parquear por la noche. Lo que sí no entiendo es por qué no estaba reflejado en el reporte. Pues que debería estar. Bien. Cuando tenga el inventario, me lo facilita. Y si hay alguna otra cosa de interés, me lo informa. Bien. Muchas gracias. Para lo que guste, bueno. Gracias. No, no, mayor. En ese momento yo estaba muy, muy concentrado en los Juegos Adreno. Te cogí. Te cogí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Entonces cuando el hombre me dio el golpe, yo me fui al aire completo, ¿no? A lo mejor hasta ahí me dieron más porque como yo estaba atolombrado, vieja ahí, no me... Pero entonces cuando yo me recuperé, es que yo medio borroso ahí, ¿no? Cuando no tenía peor vuelo veía a la mujer, a la mujer y el otro hombre, el hombre me amarró los pies y me amordazó. Y es raro, mayor, que a mí no me haya dado asma con el saco y eso porque cuando a mí me da el asma es de policlínico y todo eso. Cuando yo era muchacho me empezó el asma y a mí tenían que dar. Dígame una cosa. ¿Qué recuerda a usted de esa mujer? Era mulata, sí. Bueno... Mulatica clarita ella, ¿no? Pero... Pero mulata, ¿no? Y tenía puesta como una... Una camisetica esa que usan ustedes, ¿no? Así. Que era... A naranja ahí... No, no. Naranja no. Era roja. Es que el administrador está informando al ministerio de lo que pasó. Pero bueno, como yo fui quien hice el inventario... ¿Y usted es? José Minaya, para servirle. Pero aquí todo el mundo me conoce como Pepe. Yo soy dependiente, pero... Cuando es jefe de almacén no está... Nada, que resuelva un poco. Como por ejemplo ahora, que está de vacaciones. ¿Usted recibió ayer la mercancía? Sí, señor. ¿Notó alguna irregularidad en la entrega? ¿En la mercancía? ¿Querrá decir? Sí, en la mercancía, en los papeles, en el chofer... Cualquier cosa fuera de lo común. No. Todo estaba bien. La factura. Los conduce. Todo. Como se dice en buen cubano. La lista... Jugaba con el billete. Surdo. Surdo, yo tengo 20, 20. Allá tú que tienes que usar el pejuelo, mijo. Yo no tenía el pejuelo puesto, pero yo... Yo sé cuando una persona es blanco o negra, eh. Surdo, atiéndeme. A ver. Lo que te confundió es... Que tenías puesto una camisa de manga larga. Y con lo que llevabas puesto en la cabeza te pareció que era blanco. Pero yo lo tuve frente a mí. Surdo, yo lo tuve frente a mí. Te estoy diciendo que la que era blanca... Era la mujer. No, pero no, no. El blanco era el hombre. La mujer era mulatica clara, pero... Pero mulato. Eso es lo malo tuyo, que tú nunca quieres asumirla. Tú siempre vives a trocar. No, no, no. Yo lo que no hago más guardia es contigo. Bueno, está bien. A lo que te dé la gana. Bueno, hay algunas contradicciones entre los custodios. Una porque tal vez está nervioso. Otra porque dicen que todo fue muy rápido. El caso que también asumen que es una irresponsabilidad haber estado jugando ajedrez en medio de la guardia. Lo que sí coincide en una cosa es que los asaltantes son dos hombres y una mujer. Vamos a tener en cuenta una cosa. El almacén tiene otros cuartos refrigerados. Sin embargo, los delincuentes fueron directos al que habían abastecido el sábado, con lo cual sabían. ¿Tenían el frigorífico bien vigilado o algún trabajador del centro le hizo la información? Efectivamente. Para empezar, ya tenemos el inventario que confeccionó un dependiente, José Minaya, porque el jefe de almacén está de vacaciones. Sí, yo entrevisté a este José, que le dicen Pepe, y me dijo algo que me resultó interesante. Gracias. Efectivamente, el jefe de almacén está de vacaciones, pero ayer sábado estuvo en el frigorífico antes de irse para Guantánamo. Pues Silvio, tenemos que localizarlo en Guantánamo y saber qué hacía en el frigorífico ayer en la tarde. Porque estamos hablando de siete cajas de helado sensación de chocolate, 377 cajas de pollo troceado de importación, con un peso de 15 kilogramos cada una, 500 tubos de jamón viking, 650 tubos de chorizo, 200 kilogramos de carne de cerdo y 100 kilogramos de carne de res. ¿Y todo eso está ahora mismo en la calle vendiéndose? Bien, Silvio, contacta con tu fuente y con los jefes del sector del municipio. Que busquen toda la información posible. Mónica, habla con el chofer del panel que no aparece en el registro de entrada, del panel del cupé. Su cel localiza todos los casos de robos con violencia similares a este. ¡Gracias! 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 Dejé a parquear después de que se acabara el juego de pelotas. ¿Usted sabe? ¡Era el primer juego del clásico! Sí, sí, lo sé. ¡Casi todo el mundo lo estaba viendo! Pero en cuando terminó, fui a parquearme. ¿Y por qué Supergarro no aparece en el reporte de parqueo? Eso tiene que preguntarle a la CBP quien estaba anoche… Yo llegí a y parqueé como siempre… Los custodios son los que hacen eso… ¿Cómo me dijo que fue una mujer la que estaba en el parqueo esa noche? Sí, la nueva, el otro CBP estaba de recorrido Mira María, mira que buenas están las puntas Tengo también chorizo y carne de rey Uniforme no tenía, tenía una blusa roja ¿Una blusa o un pulóver rojo? No, eso no sabría especificárselo ¿Algún otro detalle que recuerde de ella? Candela, tremendo lío Mayor, ella tiene que ver con el robo No podría decirle, estamos investigando Tal vez usted pueda hacer un retrato hablado de ella, ¿puede ser? Sí, yo me acuerdo bastante bien de su cara La recuerdo bastante bien en sentido general Porque a decir verdad, es una muchacha bonita, rubia Tuve que asar cantidad de pollo porque no me cabía en el congelador A ti te dobé unos vistecitos para que te lo lleve Entonces hoy me voy a dar tremendo atracón Por mí y por él Pero coman ustedes también Deja de ver cómo le juego cabeza a tu padre Ay mami, es legal Lo que trajimos lo compramos Ay Yamile, no te me hagas la chiva con tonteras Que la compraran no quiere decir que sea legal Esperenita No hay cosas malas vidas Sino maneras malas vidas de conseguir las cosas Y esto se lo compramos a una persona de confianza Ahora, si cada vez que uno vaya a comprar algo Va a preguntar de dónde salió No acabaríamos nunca Pero el problema es que ustedes se van para su casa Y yo me quedo aquí con la candanga de tu suegro Que tú sabes muy bien cómo es Hay un pequeño grupo que actuaba con el mismo modus operandi Pero todos están recluidos Y otros dos Los hermanos Samuel y Jimmy Mustelier Lewis Más conocido como Los Gatos Aquí está toda la información en presa Bien, vamos a ver qué pasa con los felinos estos Gente, coronel ¿Podemos hablar o se apura? Bueno, estoy apurado, pero podemos hablar Las huellas de los neumáticos que están en el parqueo No coinciden con las que encontramos frente al almacén Ahora bien, en la entrada del almacén Encontramos dos tipos de huellas Uno del vehículo que descargó la mercancía Y del otro vehículo el que utilizaron para sacarla ¿No podría ser el panel del coupé que los custodios no registraron? Los dos tienen el mismo tipo de neumáticos Y la misma distancia entre las ruedas Pero no coinciden Son del mismo modelo Ahora, otra cosa La sangre que encontramos en el suelo Es humana tipo B Es poco habitual en la población Sí, sí, tenía el pelo Más larguito así Rubio Ah Sí, sí, la nariz Pero mera Más, más finita Y tenía un brillantico No se parece mucho Oye, mira Voy, mami Este tiene 3 libras Son 60 pesos Te eché los menudos Que por una sopita te resuelve Ok, cuando te caiga cualquier cosa Me avisas Oye, conmigo no hay problema No, el mes que viene Segurito, segurito viene algo Bien, hasta luego Bueno, ya tú sabes No te pierdas Voy, mami Voy A ver qué tú quieres Buenos días ¿Usted es Gudelia? Sí Te mando María ¿Tienes jamón? ¿Cuántos tú quieres? Mayor Aquí en mi área se está vendiendo Pollo por libro y jamón viking Y están saliendo desde la casa de Gudelia De las Rosas Ricardo Ella vive sola en esta dirección Es una persona mayor Que tiene 70 años Es jubilada Trabajaba como ascensorista Y no tiene antecedentes penales Aquí tiene su ubicación Bueno, puede ser que por ahí Le entre el agua como, ¿no? Permiso Sí, sí Ordene Pollo Sí, dime el nombre de esa persona Carolina Ortega Díaz La dirección Tú manténme al tanto de todo, ¿eh? Dale Esta dirección es en tu área, ¿no? Ah, sí Vive relativamente cerca de la casa de Gudelia Pero no, no la conozco Mayor Ahora mismo la localizo Y nos actualizamos Según el jefe del sector Carolina tiene 30 años Vive con el esposo y la mamá Trabaja en el correo Lo que pasa es que está de licencia Porque la madre está enferma Puede que tengan algún parecido Pero a mí no me parecen la misma persona ¿Susel? A mí se me parece bastante Incluso le falta el pixe Vamos, vamos, Mónica No vamos a volver locos El pixe se quita y se pone Sí, claro, claro No, no Ninguna de estas Por favor, tómese su tiempo Que nosotros no estamos apurados Obsérvelas bien Bueno A esta Si le ponemos un brillantico A lo mejor ¿Se puede? Tenemos una proposición que hacerle Ay, qué pena Ya no me quedan ninguno Ay, chica Qué lástima No sé ¿No tendrás unos muslitos? ¿Unas masas de tobacco por ahí? Qué va Si eran unos polos enteros Buenísimos Los trae mi tía de Artemisa Pero ¿Enteros? ¿Pollos completos? Sí Ella los cría en su finca Y me los da para que yo se los venda aquí Eran pollos enteros con menudo y todo Bueno Qué lástima Será otra vez No, si quieren pueden dejarlo encargado Es lo que hacen la mayoría de los vecinos No, no te preocupes Nosotros no lo queríamos para Una jugadita Y te mando una cerveza y eso Gracias No, bueno Entonces se lo pierden Gracias Bueno Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bueno Bueno, aquí tienen Un tubito de jamón A ver ¿Qué más deseas? Bueno, no sé Si tendrás una Más diez libritas de pollo Ay, solo me quedan cuatro Pero bueno Si te interesa Tengo tres libres de carne y re Carne y re Nada de mi vida Es que todo no puede ser pollo Pechuga Me estás apretando Pésame todo eso Y traigo uno para acá La carne y el pollo El pollo que no se lo olvide Bueno Bueno, aquí está todo ¿Cuánto es todo esto? Bueno, vamos a pesarlo Para decirle Porque a mí me gustan Las cosas claras ¿Eh? Ay, no Mire Esto es de mi sobrina Melissa Ella se lo cumple A un señor Que acostumbra a darle Algunas boberías De vez en cuando Yo descartaría a Carolina Primero porque Lo que está vendiendo Son pollos enteros Que se los trae una tía De una finca en Artemisa Y uno por otra parte Tampoco tiene el piercing El piercing Se quita y se pone Silvio Que yo me fijé bien Y ahí no había Ninguna marca Ningún huequito Nada Permiso Hay otras alternativas Se puede pegar con goma O poner con un imán ¿Cómo es eso De los imanes? Nada Se pone el diamantico Y el imán por dentro Mónica No te pongas brava Pero los pollos enteros Tampoco está comprobado Nunca vimos Lo que estaba vendiendo Carolina Yo por si o por no Le puse un chequeo Estoy de acuerdo Me parece bien En no descartarla ¿Qué más tiene su celda? Los hermanos Mustelier Lewis Se encontraban En la isla de la juventud En una ceremonia religiosa Y Guido Reyes Los compañeros de Guantánamo Lo entrevistaron Y efectivamente El sábado Estuvo en el frigorífico Recogiendo un dinero Que le debían Eso está confirmado ¿Qué hay con lo de la ciudad? La señora Mayor Gutelli Esa sí está vendiendo Los productos Que fueron sustraídos De los almacenes Hay que ver Con su proveedora Melisa de la Rosa Mandé a citarla Con el jefe de sector Para que se encargara de eso Yo me lo estoy negando Compañera Ya le dije Que la mecánica Hay un tipo ahí Que acostumbra a darme cosas Para que mi tía las vende ¿El tipo ahí Tiene nombres y apellidos? Yo no sé Yo no sé la verdad Mi tía Aurelia Vende lo que le cae Para escapar Usted sabe No, no, no Yo no sé Melisa En este caso No está vendiendo Lo que le cayó Sino lo que usted le llevó Yo no lo estoy negando Compañera Ya le dije Que la mercancía Se la compré A un tipo ahí Que acostumbra a darme cosas Para que mi tía las vende ¿Dónde puedo localizarlo? No, no, no No sé Es que él es el que siempre va a pasar Es donde yo vivo ¿Ya usted le pagó? Claro La muerta de antes Y la que tenía detrás Es donde y donde Quiero que usted sepa Que esa mercancía es robada Ay, mi madre Obsérvela bien Tómese su tiempo No, no No es ninguna de esas ¿No? Esa es seguro Seguro Es la 4 No tiene pelo rubio Ni es brillantico Pero es ella Está cambiada Pero es ella ¿Tiene frenillo? ¿Frenillo? Ah, sí Yo no le dije Que la muchacha Tenía frenillo Esa gente Que habla con problemas Con la R y la Z Mi tía Budel ya dijo la verdad Yo le compré Alguna cogería A un tipo ahí Y se las di a ella Para que las vendiera Y se buscara Su dinerito Ya le dije Que la mercancía Esa Compré a un tipo ahí Que acostumbra A darme cosas Para que me tía Las vendas Buenas noches No muy buenas Las noches se hicieron Para dormir Pues para mí son buenísimas Aunque tenga que virar Para la casa a pie Cuba le ganó a Brasil Cinco por dos En el primer encuentro Del clásico A mí no me gusta la pelota Señor Pero me gusta que Cuba gane Espera un momento Voy a buscar Otro custodio Está haciendo un recorrido Y él debe tener la llave Oye Se ve que tú eres nueva La llave la ponen ahí En un clavito En la garita Digo Si no han cambiado más las cosas Esa misma No me cabe la menor duda Rubia Rubia Le decían La güera Porque era rubia Como en México Pero eso fue hace tiempo Yo me cambié el color por eso No me gustaba Que me dijeran así No No fue hace tanto tiempo Que se cambió El color del pelo Y se hizo las trenzas Por cierto Y el piscin Que tenía en la nariz Y te vi aquí con las paletitas Y bueno Y te hice probar No pero están buenas Mami Te dejé las pruebas ¿Qué tal? Vamos a ver ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? los vecinos de carolina confirmaron que lo de los pollos enteros los trae una tía de artemisa que no tienen nada que ver con la mercancía robada con lo cual podemos descartar a carolina bueno 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 puede ser que ella sea la persona de piercing de quitibón sirvia no te gusta perder hablando de pollos se me ha visto el apetito porque no vamos a comer bueno si nos damos un poco de prisa llegamos antes ahora solo falta que melissa nos diga quienes son los dos hombres y el informante si es que lo hay permiso dime 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 espérate jefe que me guarden si sensación de chocolate él se llama marino váquez y le vendió una caja de botes a uno de los heladeros que andan por ahí en carritos con música mire mayor si usted quiere ponga delante de mí quien le dijo usted que yo le vendí el helado el hecho que yo no trabaje no quiere decir que es un delincuente no nosotros sabemos perfectamente que usted no tiene antecedentes penales marino mire yo nunca he tenido ningún bateo con la justicia yo le juro mayor por mi madrecita que yo no estoy en nada esto es un proceso marino ya veremos si es culpable o inocente no 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 Mayor, ¿usted cree que si yo colaboro... Aquí las preguntas las hago yo. ¿Cuál es el nombre de ese amigo? Me dicen Leo. ¿Leo qué? Yo no sé sus apellidos, don Mayor. ¿En qué trasladaban la mercancía? La mercancía la trasladamos en un panelito de un amigo de Melisa. ¿Otro amigo? Que tampoco sabe el nombre, ¿no? No, no, Mayor, a ese yo ni lo conozco, se lo juro. ¿Quién le avisó que entraba la mercancía? Bueno, uno... Uno de los custodios le avisó a ella. Y nos pusimos de suerte que esa misma noche él estaba de huertia. ¿Cuál es el nombre de ese custodio? ¿Tampoco lo sabe? No sé, Mayor, yo... Melisa sabrá, Mayor, yo... Yo lo único que sé es que fue el custodio. Mayor, yo le juro que ya la única que yo conozco en todo esto es la Melisa. Bueno, buscando en la base de datos aparecen más de 50 individuos, 17 en el municipio. Es que Leo, pueden ser muchos, puede ser Leonardo, puede ser Leopoldo... Sí, Leo Virgilio, León, no sé, León... Leopoldo, Leocadio... Muchas opciones. En fin. Está bien. Ahora dime de los custodios. Michelle Mérida Provenza tiene 36 años, sin antecedentes penales, mantiene una buena conducta. Trabajaba como linero electricista, pero fue retirado por peritaje médico después de un accidente. Actualmente trabaja como custodio en el almacén. ¿Y el zurdo? El zurdo igualmente mantiene una buena conducta, además es retirado de la FARC. Mire, oficial, lo que soy yo, yo no, no tuve nada que ver con eso. Zurdo, zurdo, porque tú dices eso, mi hijo, si a los dos no pasó lo mismo, zurdo. No, 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 lo mismo no, lo mismo no, porque mira, a ti no te golpearon. No, 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 lo que pasa es que tú te reviraste bien revirado, pero a mí me sacaron un cuchillo, compañera, ¿entiendes? Por eso fue que yo cogí miedo, yo no soy miedoso, pero me sacaron el cuchillo y por eso me quedé tranquilo. Mire, yo así se sienta, yo no puedo meter la barba a Candela por ti, porque yo estaba inconsciente. Suyo, nosotros nos conocemos desde hace tiempo, mi hijo, tía, nosotros dos nos trataron igual. A ver, es suficiente, pueden retirarse. Yo puedo meterle la pata a mis bellas, pero no me gusta meterle en el lío a quien no ha hecho nada. Los cursos no tienen nada que ver. Sí, ya eso lo sabemos. ¿Quién le dijo entonces cuándo entraba la mercancía? Yo estaba vigilando a Damashen. Cuando vi que había entrado, recibió la mecánica. ¿Quién es Leo? Leo. El único Leo que yo conozco es uno que fue marido mío, pero él no tiene ver en este entierro. Compórtese, Melisa. Es que hace mucho tiempo que no sé de él. Yo fui quien lo organizó. Y estaba pendiente cuando entraba el carro a dejar la mercancía. Entonces, si no fue Leo, ¿quién fue la otra persona que participó? Porque todos los testigos señalan que además de usted, hay dos hombres. Uno es Marino que lo tenemos aquí. ¿Quién es el otro hombre? Yo le pagué al chofer de un panel para que fuera a buscar la mercancía. Se llama Reynol. Parquea en la esquina de mi casa. Ese es el segundo hombre que usted está buscando. Reynol Miré Quindelán. Tiene 38 años, no cuenta con antecedentes penales, buen trabajador, casado, actualmente vive con su esposa y sus dos hijos. Y es vecino de Melisa de la Rosa. Bueno, según la detenida, este hombre parquea todos los días sobre la sede de la tarea. Bien, vamos a esperar. Reynol Miré, tenemos mucho de qué hablar. Yo no sé por qué te pones así. Esa carne la compraron. ¿Y por qué no la guardan en su casa? Bueno, vieja, porque tendrán ocupado el congelador. ¿Y por qué no me lo dijiste antes, nena? Ese pollo que me acabo de comer por poco se me atraganta. Ese muchacho anda de nuevo en malos pasos. A mí él no me engaña con esa frasecita que se aprende en los libros. Está bien, Ramón, está bien. Les voy a decir que se la lleven. Que se la lleven. Y tú te prestas para eso, nena. Vergüenza debería de darte. Pero el nombre de mi familia nadie lo va a arrastrar por el piso. Usted puede estar convencido de que en mi casa nunca ha habido ilegalidades. Yo no pude dormir en toda la noche. Por eso, en cuanto me levanté, vine a verlo él. Porque estoy convencido de que mi yerno anda en malos pasos. Y no voy a permitir que arrastre a toda mi familia. ¿Usted tiene idea de si su yerno tiene otros productos en su casa? Ah, no, yo no sé. Yo no lo visito. Pero ¿por qué no guardaron eso allá? Si ellos tienen un buen refrigerador. ¿Por qué tuvieron que traer eso para acá, para mi casa? Mire, a lo mejor yo estoy exagerando un poco. Y ustedes piensan que yo me siento muy mal. Porque es mi yerno. Es el marido de mi hija. El padre de mi futuro nieto. Aunque, bueno, yo pienso que con esto lo estoy ayudando. Es que en cualquier momento nos involucra a todos nosotros. Que lo único que hemos hecho en la vida es trabajar duro para vivir decentemente. No se preocupe, mi viejo. Que si realmente él lo compró, eso lo vamos a saber enseguida. A ver, ¿cómo se llama su yerno? Leonardo Durán. Le dicen Leo. Esto sí es algo. Leonardo Durán Pérez. Tiene 30 años. Fue sancionado por robo con violencia y violencia de armas. Actualmente está en libertad condicional. Está casado, vive con su esposa y trabaja en un órgano pónico. Yo estoy en libertad condicional, compañera. Mi pasado quedó atrás. Estoy concentrado en mi familia, en el trabajo. Voy a ser papá, ¿sabes? Mi primer hijito. Cuando llueve comparto mis paraguas. Y si no tengo paraguas, comparto la lluvia. Lo mío es de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Buena teoría, Leonardo. Si le aplica la práctica es excelente. Muchas gracias. Lo que yo ahora no entiendo, Mayor, es por qué me citaron. Porque usted compró una cantidad exagerada de pollo, carne de res y helado. Eso puedo explicarlo, Mayor. Mire, francamente hice esa compra porque tenía buen precio. Entonces puede decirme a quién se la compró. A una mujer. Pero ella tiene que regresar de un ojo porque solamente le di la mitad de dinero. La otra mitad me la iba a prestar mi suegro. Es mi suegro, Mayor. Lo puede verificar. Que es un hombre intachable. Incapaz de decir una mentira. También puede hablar con el jefe del sector. Él le puede hablar de mi comportamiento. Eso ya lo hicimos. Y tiene una opinión excelente de usted. Igual que Melisa de la Rosa. ¿Melisa? ¿La conoce? ¿Fue quien le hizo la venta? No, espérese, espérese, que yo creo que usted está equivocada. Melisa fue mi mujer. Fue. Hace tiempo. Y nosotros nos separamos cuando yo entré en prisión. Y hace buen tiempo que yo no la veo. Ya no estoy para eso, Mayor. Señor, estoy casado con Yamilé, voy a tener un hijito. Una espina de experiencia vale más que un bosque de advertencias. ¿No lo cree usted? Sí. ¿Usted tiene una herida? Sí, esta, pero me la hice con la guataca en el organopónico. El buen arquero no es juzgado por sus flechas, sino por la buena puntería. El buen arquero no es juzgado por sus flechas, sino por la buena puntería. A mí la abuela me pagó para que yo trasladara una carga. ¿Quién es la abuela? Bueno, una vecina de mi cuadro. Melisa, creo que se llama. Bueno, todo el mundo la conoce como la abuela. Se llama Melisa. ¿Es decir que usted no conocía nada del robo? No, no, no. Yo, de robo, pensé que por la hora aprovechaban para llevarse lo que fuera. Pero bueno, robo como tal, no. A esa hora podían estar aprovechando porque los custodios nada más estaban ahí. ¿Cómo se llama eso, Reynol? Bueno, si eso no se llama robo, ¿qué nombre tiene? Dígame. Mire, usted, además de trasladar la mercancía, participó activamente en el robo. No, 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 oficial, no, 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 no. Eso, eso fueron... Melisa y los tipos esos, lo mío fue manejar. ¿Fueron él o no? La nueva. Melisa, precisamente, lo señala usted como uno de los individuos. Pero eso no es verdad, oficial. Oficial, yo se lo juro. Lo mío nada más que fue manejar. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Es timbre para que entres. Estate atento. Si fallas la comunicación, te doy señas de la entrada, ¿ok? Nos fuimos. Bueno, luego yo entré con el panel. Ella me había timbrado el móvil. Y bueno, tuve que dar dos viajes porque era mucho. Y usted no conoce a ninguno de los dos individuos. No, 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 no. Yo conocía a Melisa. Esos dos tipos los vi una sola vez en la oscuridad. Además, siempre tenían la cara tapada. ¿Dónde llevaron la mercancía? Eso fue directo para una casa. Todo. El helado lo metieron en un frisilanga. Aunque bueno, no ocupó todo. Una parte se la repartieron y la otra la dejaron ahí para que una gente venía a buscarla. Después, a mí me dieron un poquito de pollo. Me dieron helado. Un tubo de jamón biqui. Ah, bueno, no. Y un pedazo grande de carne y rey. Más de los cinco mil pesos. Dígame la dirección donde llevaron la mercancía. Por lo que me dices, Melisa es la que dirigía la operación. Eso yo pensé al principio. Pero no. El que tenía el pasamontañas. Ese tipo. Hablaba poco. Por lo que decía, nadie se lo rebatía. Estoy de acuerdo con Reynol. Leonardo es el jefe, pero no quiere aceptar su participación en los hechos. Él guardó su parte del botín en casa de los suerdos. Y el helado que había en su casa, lo echó en plástico. No en pote. Pero es helado sensación. El laboratorio lo confirmó. Bueno, eso lo acusa del delito de receptación. Pero no lo ubica en el lugar de los hechos. Sí, pero tenemos el pasamontañas. Sí, pero tenemos algo mejor. La sangre de Leonardo es tipo B. Y estamos esperando por los resultados de las pruebas de ADN. Vamos a cerrar el círculo sobre Leonardo. Con todas las pruebas hasta que confiese. Y tenemos que llegar al cuarto participante. Porque hay alguien allá adentro, metido hasta el cuello. Y esta Melisa lo está protegiendo, igual que a Leonardo. Los custodios no fueron. En cuanto amanezca, yo voy a hablar con el administrador. No me gusta ese nerviosismo que tiene. Y voy a insistir con Melisa y con Leonardo. Y yo voy a ver al de la nevera. Que también lo tenemos vigilado. Adalberto Larrinaga, yuco de 68 años, jubilado y sin antecedentes penales. Fernando, no lo hemos detenido porque estábamos esperando a ver si alguien acudía al lugar a buscar mercancía. Pero hasta ahora no se ha detectado nada. Nada, deben estar sobre aviso. Silvio, mañana a primera hora procede con el registro y la detención. El testimonio de este hombre puede ser definitorio. Suzel, vamos a descansar que mañana es que está fresco. No, me voy a quedar trabajando un poquito más. Tengo una... Corazonada. Suerte con esa corazonada. Ordenes. Ah, no, no, Suzel, yo estoy llegando aquí al parqueo. Ah, perfecto, sí, imprímeme esas fotos. Sí, yo paso por ahí. Mónica, estuve analizando los apellidos de los implicados. Marino Vázquez Villavicencio y José Minaya Vázquez, el dependiente que hizo el inventario, son primos. Primos hermanos. Eh, las fotos que te imprimen. Gracias. Sí, mayor. Yo fui quien ayudó al administrador a hacer el inventario. ¿Conoce a alguno de ellos? Sí, a este. Es mi primo, se llama Marino. No me diga que esté involucrado, porque le juro que lo mato. ¿Usted le dijo algo sobre la mercancía que iba a entrar? Claro que no. ¿En qué tiempo, mayor? Ese día nosotros estuvimos esperando la mercancía como hasta las seis de la tarde. Y después me fui para la casa y de ahí no salí. Me quedé a ver el primer juego de Cuba en el clásico. Él venía a menudo, ¿verdad? Sí. Un tiempo que sí, que vino a menudo. Él quería trabajar aquí. Pero al final nunca empezó. Bueno, le puede preguntar al administrador. Ellos se hicieron muy buenos amigos. Me quedaron en resolverle una pinchita aquí, pero al final ni el sol le dio. Lo está esperando todavía. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio? Desde el Día de los Enamorados. ¿El 14 de febrero? Ese día el jefe hizo una fiestecita en su casa y nada, fuimos algunos trabajadores. Ahí llegué y me encontré, me encontré a Marino haciendo chicharrones. ¿Este? Este es pariente de Pepe. Uno de los dependientes del almacén. ¿Usted está seguro? Segurísimo. Ese muchacho estuvo viniendo y luego se perdió. Pero vino bastantes veces. Él quería ver si empezaba a trabajar aquí, pero yo no tenía plaza que darle. Pero si usted supiera que algunas de las personas con las que yo he estado investigando dicen que Marino, ustedes son muy amigos. Incluso el Día de los Enamorados estuvo en su casa cocinando unos chicharrones juntos. No, 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 amigo, Marino y yo, amigo. No, 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 no. Mire, el que le dijo eso se está dejando llevar por las apariencias. Mire, es que hay gente que aunque uno se los quiera quitar de arriba, se le pegan a uno como si fuera un chicle, compañera. Él llegó hoy y sin pedir permiso siquiera se puso a hacer los chicharrones. Mire, que Marino anduviera atrás de mí no quiere decir que fuera amigo mío. El ADN de Marino Vázquez Villavicencio coincide con el encontrado en uno de los potes de helados. Y en el otro pote, con el ADN de Leonardo Durán Pérez. Marino, su declaración está llena de lagunas. Es necesario que diga todo lo que sabe. Marino, su declaración está llena de lagunas. Oye, ¿qué es bueno el helado este? Esa helagüera está metiendo tremenda perra a muela ahora. Tranquilo que ya sabe manejar cualquier situación. Además, de nada sirve correr. Lo que conviene es partir a tiempo. ¿Eh? Tranquilo. Acero, yo sé que este tiene que descargar allá y que es Leo. Pero, brother, Leo, esto es tremenda candela, Acero. Está bueno ya, compadre. Está bueno ya. Hoy mismo cuando terminemos ella se va a encargar de cambiarse el look. Usted dijo que iba a colaborar. Y por lo que veo, ¿no lo está haciendo? ¿Cómo que no lo estoy haciendo, mayor? No. No me ha dicho nada que ya yo no sepa. Es necesario que usted me diga quién es la persona que le daba la información sobre la mercancía que llegaba al almacén. Mire, mayor, yo participé. Pero yo no sabría decirle. Tiene que haber sido la güera. Yo sé que fue el custodio, pero si ella dice que no, tiene que haber sido ella, mayor. Usted sabe perfectamente que los custodios no tienen nada que ver. Y que el contacto del almacén lo tenía usted, no Melisa. ¿Quién le daba la información de la mercancía que llevaba al almacén? ¿Su primo Pepe? ¿O el administrador de los almacenes? Él fue mayor. Fue él. El administrador mayor. Fue el administrador. El administrador fue el que me metió a mí en esta candela. Usted tiene razón, mayor. No es justo que Melisa pase por algo que ella nos hizo. Y el administrador tampoco tuvo nada que ver. El deber debe cumplirse sencilla y naturalmente. Eso esperamos de una persona tan inteligente como usted, Leonardo. ¿Me escuchas? Yo estaba un día en la casa de la tía Budelia. Oye, hace falta que te dejes por la pincha para que te vayas familiarizando. Claro. Fíjate que este es un proyecto a largo plazo. Proyecto a largo plazo. Oye, primo, atiende para acá. Si es su dinero seguro, conmigo tú puedes contar. Perfecto. ¿Y tú, Juana? Pues una vez empiezo. Me apunto. Oye, la puerta está abierta de par en par, Meli. Ay, Melisita, mi amor. No pueden venir para acá atrás y dejarme la puerta abierta. No se ponga así, tía Budelia. Los muchachos vinieron a traerle un regalo y se me pasó. Fuera. Tía, lo voy echando. Ay, espérenme. Me voy con ustedes. Pero dame un beso. Oye, primo, dale, serio. En la cafetería sacaron yogur natural. Pan. Me tumbaste el refresco, Marino. Lo escuchaste, ¿no? Claro. ¿Qué te parece? El cambio es ley de vida. Cualquiera que solo piense en el pasado o en el presente, se perderá en el futuro. Me gusta eso de un proyecto a largo plazo. El hombre silencioso no presta testimonio contra sí mismo. Si al final, a la corta o a la larga, lo iban a saber. Es una lástima que usted no utilice la inteligencia para asuntos más productivos, Leonardo. Usted lo único que sabe son dos o tres frases. Y lo único que sabe hacer con ellas es repetirlas. Marino acusa al administrador. Leonardo dice que fue Pepe. Y Melisa quiere protegerlo a todos. Alberto Larreinaga, el dueño de la nevera, dice que entró en el juego por culpa de Melisa. Sí, dígame. Espera un momento. Para ti. ¿Sí? Dime. Silvio, hay una persona que está vendiendo helado sensación de chocolate a varias cafeterías y heladeros ambulantes. ¿Y cómo se llama ese persona? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.